Hola que tal, soy Tani y hoy les voy a enseñar el álbum doble de Eurovisión 2018 En la contraportada tenemos la lista de las canciones Dentro tenemos los dos discos y un libreto con fotos de los 43 artistas y los créditos Por haberlo pedido en la tienda oficial de Eurovisión me ha venido con esta carta Y 10 posavasos con la mayoría de las variantes del logotipo de este año No se olviden de decirme cuál es su canción favorita este año Muchas gracias por ver este vídeo, denle al pulgar arriba si les ha gustado Pueden suscribirse a mi canal o seguirme en mis redes sociales Y nos vemos muy pronto, hasta luego